Hay una denuncia interpuesta por otros parlamentarios y naturalmente aquí hay que explicar, por ejemplo, cómo las asesorías verbales se hicieron o no y bajo qué condiciones eso se compadece con el reglamento de la Cámara de Diputados que ya en otras ocasiones ha tenido situaciones muy complejas precisamente porque ya se ha dejado fuera del registro de la Cámara las llamadas asesorías verbales o no consignadas o sin informe escrito, porque eso da lugar precisamente a situaciones abusivas. Nos parece bien que concurra, que entregue los antecedentes, pero es evidente que aquí hay que compatibilizar su verdadera declaración patrimonial con los ingresos no regulares recibidos de parte de su padre, el obispo, que así lo declara, por montos que no han sido consignados y cuál es la repartición que seguramente él dice que habría hecho respecto a esos dineros a terceras personas. Todos esos son hechos bastante delicados, entonces creo que la Comisión de Ética, pese a que no tiene en tabla mañana este punto, por cierto está dispuesta a recibir a un parlamentario que quiere voluntariamente, ya iniciada esta investigación, entregar todos los antecedentes y clarifiquen estos hechos que aparecen muy complejos y difíciles de explicar en principio. Lo que tenemos conocimiento es que ingresó una denuncia en su contra de parlamentario del Frente Amplio y ante esos hechos que ya se conocían hace algunos días atrás, se pidió a él un informe que clarifique el origen de sus ingresos. Si él está en condiciones de concurrir mañana a entregar esos antecedentes, perfecto, pero habrá que examinar esos antecedentes, habrá que clarificar si son concordantes y compatibles con lo que se ha declarado formalmente en patrimonio y los gastos y asesorías verbales que aparentemente se habrían realizado en circunstancias que desconocemos cuáles son las características de esos hechos y cuál es el destino de esos fondos que habrían sido repartidos. Por eso creo que esto es muy sensible y requiere lo más pronto posible que sea clarificado. Todavía son más bien titulares que explicaciones de fondo, porque los hechos aludidos hablan de situaciones que son aún más profundas y delicadas respecto al manejo de los recursos públicos dentro de la institución del Congreso y eso es lo que el parlamentario obviamente tiene que aclarar. Entiendo que tiene buena disposición de aclarar, pero eso será parte del debate dentro de la Comisión de Ética que vamos a calificar esos hechos y esos antecedentes y vamos a ver si son plausibles o no. Todos los ingresos tienen que ser declarados cuando uno firma y realiza su declaración de patrimonio. Particularmente es más delicado cuando se trata de dineros que no generan impuestos, que no están afectos a impuestos. En el fondo son dineros o circulantes que ingresan y que si no hubiera sido por la declaración del padre no hubiéramos sabido que había alrededor de 4 millones de ingresos mensuales con una suma acumulada de mucho tiempo y que obviamente él tiene que aclarar ante la Comisión de Ética porque por ley, quiero ser preciso en esto, la ley de prohibidad pública entrega a las comisiones de ética y transparencia del Congreso la atribución específica y taxativa de velar por las declaraciones de patrimonio e intereses. O sea, es más allá del reglamento de la Cámara, es lo que la ley establece que tenemos que calificar si es verosímil o no la versión que se está entregando. La ley obliga a declarar todo ingreso, sea cual sea su procedencia, como parte de su patrimonio. Sean tangibles o no, sean bienes inmuebles o no, pero la ley obliga a establecer taxativamente todos los ingresos percibidos y eso no se cumplió. Podría ser sancionado por la Comisión de Ética, cosa que todavía habrá que examinar, una vez que mañana él, como anunció, entregue los antecedentes de esa declaración de patrimonio. Siempre está abierto, pero hay que calificar el caso según el mérito de los antecedentes que van a entregarse mañana por parte de él.